A las 3 de la tarde, esto es y seguirá siendo Justicia Infinita En el aire Y bueno, y estos son los Millenials Que no están acostumbrados a las realidades que se viven en otras partes Ya no digo, en otras partes del mundo ahora mismo Y que no conocen la época donde el vasco acá se ríe Y claro, vasco Escuchame, vasco, esto corte de luz En Paso de los Toros, cuando él arrancó de botija Avisaban cuando iba a ver luz Era al revés, apróntense que hoy entre las 5 y las 8 hay luz Se llamaban conexiones programadas Decía vos, mirá, miércoles a las 8 tenemos luz Nos juntamos a escuchar la radio y decían Y ahí salían y comentaban vos Hay luz, es increíble, vos tenés luz ¿Qué está pasando? Se llamaban ¿Vos tenés luz? Sí, tengo luz Pero es increíble, ¿qué está pasando? Se llamaban Entre los 3, 4 que tenían teléfonos en Paso de los Toros Porque claro, lógicamente antes también Esto de los teléfonos, 2 millones de teléfonos Muchachos, 20 años para conseguir un borne Y si tenías algún conocido Sí Y antes Por eso el vasco, un tipo que se crió y se formó en este Uruguay áspero ¿Verdad? Que no te regalaba nada No te regalaba nada Y ve esto y dice vos, pero de qué sé Estamos armando quilombo por una luz Por 40 minutos Se me acaba la batería del celular Ay, qué horrible Te vas a tener que pegar un tiro Son las 11 de la mañana Por favor, calmate un poco Conseguite un trabajo honesto Andá a levantar cajones Andá al puerto, a la estiva A ver si... Un trabajo de verdad Y no sabolude Digo, que está bien que lo digamos nosotros además Que somos gente de provecho Gente que tiene las manos bajadas Yo quiero todo lo contrario ¿Sabés lo que es? Subir este micrófono todos los días Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Para que salga bien Y acá estamos Yo quiero todo lo contrario Creo que va a haber mucha muerte Muchos caos Muchos caos Muchos caos Y empezando por el tránsito Por el celular Por la... Señor, yo manejé hace un rato Sí Y ejemplar conducta del uruguayo medio Sí, 10 minutos 10 minutos No, no, es más Ante el advenimiento del caos La gente se comporta mejor Y dice, bueno Porque ahí es donde aflora el humanismo Entonces uno dice Oh, por favor, pasa usted No, no, pasa usted No, no, señor Yo sé que tengo preferencia Pero pasa usted No, pero tú te tomaste algo Y se quedaron así Los cruces limpios Sí, sí, sí Nadie cruzaba Nadie cruzaba No, no, por favor Me ofende Sea usted Hola, don José No suele ser lo que tú promulgas Del ser humano Y en este caso Del montevidiano Jamás Jamás Porque si nos organizamos Sí Todos Tenemos luz todos Claro Por eso Tenemos luz todos Es preocupante todo esto A mí me resulta Eso sí me resulta preocupante Que no se sepa Hoy día Cuál es la causa del apagón Ah, porque permanece En un Ahí es un misterio todavía, ¿no? Hasta ahora A mí me resultaba Lo más inquietante Que dijeran Bueno, que tengamos un apagón No, no me resulta Porque esas cosas pasan Sí Uno que va caminando No ves el cable Se engancha Se engancha Típico Zafó Pómate Y entre que ve Se hace un corto Tenés que ir a ver Si son los tapones Que saltaron Ponerte la chancleta Bajar un poquito La general Destornillar Ver si es la bombita O es fusible Te lleva un rato Ahora Que no se conozcan Las causas Yo sé que esto Que estoy diciendo Un poco Pero había pasado un rato Sí Y había como un desconocimiento De qué era Lo que había generado A mí lo que más me preocupa Es que haya un cable Como decís Un enchufe Que alguien se tropiece Y se quede Todo un país Casi sin luz Y eso sí, Ruso Cuando vos entrás A Islar Fino A la larga Todo termina en una perilla Sí Qué interesante Una llave que sube Y que baja A la larga Para todo Al final del camino A ver Te voy a anotar Está Fitopay Va Fitopay está más al costado A él le gusta estar Al costado del camino Más está al costado del camino Pero va Va en el camino Pero al costado Te va siguiendo Va por la que no tiene semáforos O sea, por una paralela Pero bueno Y esto Vos ves Viste A mí me dan ganas De decirle Toda esta gente Ay, que el celular Che No tenés valero En tu casa No tenés Un juego de mesa Sacá las velas Léete un libro No tenés que escribir Una carta a tu novia Con una vela Y una Jugá Jugá a tu palero Jugá con un trompo Un ahorcado Un ahorcado Una Como se llama Una batalla naval Claro A la escondida Hoy está especial Cinco dados Y un vaso Claro Para jugar a la pica A la escondida Hoy está bárbaro Un Pin 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 Qué buen sube No apagó A la carrera Ay, estoy encerrado En el piso 20 No puedo Ay, voy a darle Pin, pin, pin Claro Claro Hablando de eso Mi mujer trabaja Como en el piso 15 ¿Ves? No Sabés que Me encantaría Recibir Testimonios De cómo vivió el apagón De gente Que se quedó En un ascensor Este rato Por ejemplo Se deben haber pasado Todo Está frío hoy Viste Todos los temas Del apagón Ya se pasaron todos Ya creo que deben estar O uno tirado en el piso Llorando Ya deben haber temas Más profundos En otros casos De haber sexo Me imagino Y en otros casos Se van a ver Agarrar la trompada Yo vos te conozco Un boliche ¿Cuál? No, no sé Vos una vez me dijiste No, pero vos Claro El ruso es el problema Que tiene Él tiene la modalidad ¿Viste? La modalidad canario La modalidad canario Es agarrarse a las trompadas No, te tiré tres opciones El canario que hace Da tres, cuatro Votas a la plaza Y después la quinta Y dice Mira el reloj Dice Tengo una hora Y nos tenemos que agarrar las trompadas Algunos se deben haber quedado encerrados Sí Me gustaría tener testimonio De gente que se quedó encerrada En el ascensor Ahora Sobre no conocer La causa Digamos Me resultaría interesante También ver Qué pasa Si ahora que volvió Es algo que Viste Viste Esas cosas que no te cuestionan Tipo Ya volvió ¿No? O si Va a haber Porque a mí No sé Ustedes Pero a mí cuando en general Supete Yo tengo una tele Que es misteriosa Que cuando quiere anda Y cuando no quiere No me da imagen Me da solo sonido Pero no tiene lógica Es solo cuando La tele quiere La lógica es que tenés un fantasma La lógica es que tenés un problema con la tele Sí, sí Es esa burla Es solo cuando la tele quiere ¿Está? Y la verdad Es que a veces Cuando empieza a funcionar No me cuestiono Que fue lo que hizo Porque yo que sé Ahora funciona No es un problema Hasta la siguiente vez Y uno que ¿En qué se transforma? En un hamster Esa tele Salva Le tenés que dar de baja Con la tele No se joda ¿Hiciste esta? Oh, violeta Varia Y funciona con la surtida No, no, no A mí es como que Con alimento Si no le ofreciste alimento Estuve Tuve el impulso Hablemos de eso Tuve el impulso A mí lo que me acabás de contar Vamos a hablar de esto Es como que yo sea El cirujano Que maneja el Da Vinci El robot Da Vinci Y me digas que se apaga Cada tanto Para mí es la misma gravedad La misma gravedad No, no, no Pero vos te das cuenta Estamos a horas que arranca El Juegos Olímpicos Mirá si la podreda Se te cortan los 100 metros Ah, es una riquísima Una cosa Aparte Tiene la No Has anotado En una grilla Los momentos que se apaga Si tienen que ver Con tu entusiasmo No es contenidos condicionados Les cuento como es el vínculo Te puede estar tomando el pelo Perfectamente Hace ya algunos años Yo compré un televisor Todavía eran los televisores de tubo En aquel entonces Y Muchos años después Empezó a fallar Yo reconozco que soy de comprar Los televisores más baratos Que hay en plaza Lo reconozco Siempre Siempre compro los televisores más baratos Cuando se rompió Recuerdo que yo vivía cerca De un lugar Que reparaba televisiones Y mi primer impulso En ese momento Fue decir Bueno, se terminó la tele Pero dije No, un momento Las cosas pueden arreglarse Fui, consulté Efectivamente Me salió dos mangos Me arreglaron la tele Y tiró Dos, tres años más ¿No? Cosa que a mí Me produjo una satisfacción interna Me dije Oh, qué bien que estuve No sucumbir al impulso De decir Tiro la tele Voy con protes Y vos Si esto capaz que se puede remendar Y bueno Y se arregló Finalmente tiró unos años más Hasta que Cantó Flor Porque ya se ve Veía cualquier color Tenía mancha Era un desastre Entonces bueno Pasé a jubilación Esa tele Y compré Otro televisor Hasta en ese momento Una sola tele En mi casa Compré un televisor nuevo Que es este Que empezó a fallar Y estoy hablando De una tele Que la debo haber comprado Aproximadamente Hace cinco años ¿Sí? Pero ya era De las que no eran de tubo Ya era de estas Que son como chatas Digamos Bueno Esta tele Ya arrancó mal Ya arrancó mal Y yo me boludié En no llevarla a la garantía Porque Veía que a veces Vos apretabas Con el botón de encendido De control remoto Y no quería Tenías que Prenderla de la tele misma Necesitaba mimos Necesitaba mimos Arrancó siendo mimos Arrancó así Sí, arrancó así Recién comprada No, recién no Ponería a los tres, cuatro meses Pero no O sea, esas son cosas Que se detectan Que rápidamente O sea, lo que pasa Pensé en el trámite De la garantía Es como a los tres, cuatro meses Que vos entres en tu casa Y veas a A la A tu pareja De tres, cuatro meses Che, ¿quién es ¿Quién es esta persona Que te llamó? No, bueno, no Vos decís No, yo te lo llevo Eso se le invasen a privacidad Yo te lo llevo Después de unos años A los tres, cuatro meses No se llevan Yo no te lo llevo Nunca Nunca sabés Acá hay gente Perdóname, Salva Mucha gente está diciendo Que seguimos sin luz Ah, o sea Que seguimos Ah, bueno Parece que vino Y se volvió a ir Eh, ¿qué? Yo creo que esto se trata Ustedes escuchan este Sí, sí, sí Hay un sonido extraño En los auriculares Un estado extraño No me digas que es una invasión Porque yo me muero Mirá Bueno, pará Dejame terminar con la tele Sí, sí Porque la tele Hace un tiempo Empezó a hacer eso Y mi primer impulso Fue Piña Vos, que embole Tener que ir a Comprarme una tele Esas cosas, ¿no? Que uno se miente a sí mismo ¿Qué embole? No quiero No quiero ir A comprarme una televisión Sí Porque además me molestaba Porque Porque no quería No quería, no quería Por ejemplo Estos 100 dólares Que tengo acá Y los quiero prender Pero prender un cigarro De un consumismo Que no quería tener Entonces me calentó Y dije Vos, no quiero No quiero, no quiero Dije Yo la voy a dejar Porque capaz que se arregla Y efectivamente Dije La dejo ahí Y después Volvió a funcionar Hay días que la dejo A veces tengo la sospecha De que necesita calentar Es como los motores Bueno, es diésel Te compraste una diésel ¿Sabes por qué? Porque el otro día La dejé prendida Y me fui Te consume menos Pará, la dejé prendida Y me fui Sí Y dije Yo la dejo ahí Como calentando motores Y cuando volví Funcionaba Funcionaba Ah, no, porque es eso La tenés que dejar prendida Hay que dejarla, claro Es eso Es diésel Es invierno Arranca en frío Arranca fría Entonces, claro En verano esto no te pasa Entonces, bueno Estoy como un poco En esa roca Pero también quiero decir Que yo ahora Tengo otra tele La tengo en mi dormitorio Pero cuenta Ya me perdí Y tenés 18 Tengo dos Tengo dos Pero quiero decir Hay una que no tiene ningún problema La que se te apagaba Es la que se comparte Se enteró De que está la otra tele arriba Y que no se apaga La vio llegar La vio llegar Y el lugar ahora se apaga Se está apagando más seguido No, pero eso Ya llegó hace tiempo Esto demuestra Que la teoría de la competencia ¿Verdad? Para todo No siempre funciona No siempre potencia No siempre potencia Porque hay veces que uno Te podría mostrar Mirá como no se apaga Ahí estamos toda la familia arriba Y vos estás solita acá abajo Sí Y bueno Yo qué sé Pero es cierto lo de los juegos No, no Eso sí Y además Está en el lugar en el que se comparte Porque está en el living Que es donde podemos ver un partido Donde podemos ver Juegos Olimpios Claro Mi mala Mi mala es preguntar ¿Qué es lo que quiere? Porque quizá Porque ahora chiquilines Si quieren venir a los 100 metros a casa Los vamos a tener que ver Los tres en la cama O sea Ahí sí No tenemos otra Porque así empieza todo Donde se empiece Donde se apague Se nos apaga Al metro cuarenta La verdad que Y bueno Pero La verdad que yo Y está Sí La verdad que yo Preferiría que no Preferiría que bajes la tele De arriba para abajo Muy complicado Porque Si vos lo querés usar de excusa Está bien Pero me parece que si querés Para invitarnos Bueno eso lo pensé No lo sé en metro Y pensé en vos Gonzalo Porque dije Gonzalo estaría de acuerdo Con que yo haga esto La tele importante Tiene que estar en el lugar social No solo eso Sino que no tener dos teles Una tele importante Y una Ah tener solo una Ah yo soy de solo una Por eso pensé en vos Y dije Ta Yo bajo la tele El dormitorio Y bueno Y no No es que repongo la de arriba No no Claro Yo creo Que Las teles fuera del cuarto Pero no es Me parece que el país Está viviendo una situación Que es casi Hay temas que son urgentes Tele dentro del cuarto Sí Tele dentro del cuarto Hay un tema La gente está asustada Para mí Para mí Iban a ver Para mí son los boludos Están empezando a llegar Un muerte Están llegando La gente está nerviosa Pero el tema La apagó Porque está Hay mucha hipótesis De que Bueno Esto Pero hay hipótesis Digamos que van Más allá de De la racionalidad Y O sea Hablemos claro Hay Marcia Y bueno No sabéis No sabemos El único que me preocupa Es esta estática Que estoy escuchando Siempre se empieza Yo Todas las películas Que vi Empieza por la electricidad Bueno Vos habrás visto películas Pero yo trabajé Para Marcia Sí Hicimos un intercambio Una vez Y siempre Lo primero que se hace Es intentar Ellos me decían Lo que vos debes hacer Es intentar Desconectarlos Entre ellos Para que no se corra La ola De que estamos viviendo Sí Ya eso Ya marcharon No De hecho Están haciendo esto Pero te tenés que haber Explotado una antena No 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 Porque La forma Es la más sutil posible La verdad es que cayó Viene un platillo Y tiró un rayo Ya no hay luz Apagó Mañana Ojo con lo que decís Tengo datos Sé responsable No serías la primera persona Que dice algo así En la radio Y después la gente Sale a comprar Bolsas de aire Se suicida Mañana No va a haber agua O sea Se va a autochupar Toda el agua Se va a autochupar Se absorbe el planeta Es un término Se absorbe el planeta Lo que implica Que además el planeta Quede como un globo Desinflado Como un ojito A lo que más o menos Del total de la tierra El 80% El tercer día Van a empezar A fallecer Todas las personas Que se aprecien Desde la A Hasta la M Te van matando Como un examen oral Como un examen oral No porque tienen una guía Está bueno porque Tienen una guía Van a pegar en todas las columnas Claro Dice Tal día de agosto Se mueren De la A A la M Para organizar El caos También Como te maneje Yo Como soy Hoy yo Yo la quedo antes Pero la vamos a quedar ahí pareja No nosotros con la S Podemos ir a otro lado Pero es por nombre No por apellido Es por apellido Desde el apellido Y bueno Yo soy Banchero No Salvador Claro Es mi nombre Qué tal Encantado Hasta la M Acá nos morimos todos Monteros Cedrés Y por número La terminación de la célula No 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 porque esto es mundial Porque el DNI No distingue No distingue En otros países también está pasando Y después Bueno Se van a quedar con el Con todo lo que es el país Volvió a la luz Ruso Te digo por duda Porque está linda La teoría está linda Yo les dije Que vos Está lindos No sé que son amater Vos Parece que está volviendo la luz Se ve que bueno Los marcianos Son amater Así que podemos volver Al tema de No yo no Me parece que no admite Demasiada discusión Es que la tele En el cuarto Para mí no admite discusión ¿Cuál es tu postura? No ¿Por qué? Yo ¿Sabés lo que me pasa? ¿Y es no? Ah, para mí sí ¿Sabés lo que me pasa? Es como con el cigarro Yo sé que está mal Ah, bueno Vos sabés que está mal Está Pero ¿Es que el cierra en la cama? No, boludo Ah No, no La tele en la cama Lo estoy como compagando No, no Pero también se puede fumar No fumar en el cuarto También puede fumar No, yo no No fumo Ah, bueno Bueno, no Eso es algo que uno hace A los 18 años Ruso No, después no Hay lugares donde no Yo creo que Yo creo que a Onetti Salvo en los últimos días Me parece que Viste Hasta él No, en la cama no Pero sé que está mal Pero es como que no Viste Me cuesta Me cuesta Porque estás ahí Estás medio como Ahí por dormirte Y decís vos Yo qué sé A ver qué dice A ver qué dice Y a ver qué están poniendo En Tene Vamos con drogas duras Entonces vos Me re decís Tene está full Claro Ando Dame un chute de eso Que me dejen idiota Una trompada en la cara Vamos con los hermanos Leuco Con los Leuco Con los hermanos Leuco Y te dan ganas No podés dejarlo No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Vos no sabés de esto Porque claro No te has expuesto A la droga de la tele Antes de dormir Que te puede generar Esta problemática Decís vos No quiero, no quiero Pero te juro que es una Y dejo Viste Sí, sí, sí Ya sea Drogadura Drogas blandas Como La Porneta de Izat Yo qué sé Hago una película Capaz que A mí me gusta mucho Uh, uh, uh Uh, uh Uh, boludo Uh, boludo ¿Este? Esto sabés lo que fue Le tomaron el pelo ¿Sabés lo que creo que pasó acá? ¿Sabés lo que creo que pasó acá? Se cortó todo en serio Sí, esto debe ser Yo no sé si se cortó todo Porque claro Cuando pasamos del Del generador A A Coso Esto no es un cambio Dice Esto es que se volvió a cortar Pero fue como una Fue y volvió Están rompiendo las pelotas Sigan subestimando Sigan subestimándolos Estos son los marcianos Y serán los marcianos Y serán los marcianos A ver, vamos a descartar Esto puede ser Un robo grande Hay otra posibilidad Un robo grande Sí Un robo grande Un robo grande Sí Perfectamente En un casino Pueden estar robando el casino Pueden estar robando ¿Quién? Si Justamente Si unimos Los dos autores Que nos visitaron En el correo De la última semana Entre Sacheri La noche de la usina Y Luce de neón De Santulo Sí Ahí tené Perfectamente Como Todos los componentes Todos los componentes Si leen los libros Van a saber De qué No, y si Investigaciones Escucha a ustedes Que trajeron a estos dos personajes También quizás Ustedes se han interrogado Y nosotros Pero esto puede ser Un robo Un robo pelotudo Banco Central Por ejemplo Reservas Sí Tipo duro a matar tres Eso No es cambio chico Lingotes Camiones con lingotes No es para Las reservas Reservas del país Opción Marcia Opción Marcia Que está ahí Y para mí Hay una tercera opción Está descartado Quiero de plano Descartar el tema zombie Porque el tema zombie No demora Es más Primero viene el caos social Viene No tiene este orden Digamos Viene el manifestante Que la persona Digamos Que anda desvariando Por la calle Y comete un acto De violencia Incomprensible Y eso se reproduce En varios focos Como la mordidita De Ricky Mars Claro Y no está sucediendo eso Así que quiero llevar Como decimos La triste noticia De que esto No sería No sé si tan triste Una poca Dice zombie Que hay muchos Que lo estamos esperando Que salimos todos los días Con el machete Atrás de la espalda Y lamentablemente Esto no estaría pasando La otra opción Que yo miren Saben lo que tengo acá Una tercera opción Lo voy a dejar acá Sí Para arriba de la mesa Que la bolude Del colisionador de hadrones Que sigue jodiendo con eso No Sigue jodiendo con eso Y un día Las pelotas Que se están chocando Y generando un universo Van a hacer chocar Los elementos equivocados Yo un día El otro día Le dije Le dije a mi mujer Porque no sé Qué película Que estamos mirando En la televisión Y Y claro Capaz que era más Tirando a una cuestión De ciencia ficción Pero toda esta gente Que hace algunos experimentos Llega un momento Que no saben Qué pasa Y no Claro Y tendríamos que decidir Entre todos Si dejamos que lo hagan o no Vos mirá ¿Qué? Mirás un boludo de esto Ay Vamos a ver qué pasa Si chocamos un protón Con no sé qué Primero Y se te arman un agujero negro ¿Qué hacemos? La primera señal de eso Es que están como A 200 kilómetros Abajo de la tierra Sí Para hacerlo, ¿no? Sí Porque no saben No saben lo que va a pasar Y No, yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo contigo Yo tenemos que votar A ver si pueden hacer esto No pueden hacer algo Queremos saber Que el origen del Iván La verdad Me echa un huevo Hace una cosa Aprontate un cohete Andate hasta allá Y averigualo En otro planeta Andate para otra punta Llevate el colisionador De drones Y hace todo lo que quiera Llevatelo En tu casa con tu familia Y los nenes ¿Por qué no lo hacen en tu casa? No, porque te arman un No, porque vamos a hacer Un mini Big Bang Y no, viste A ver Yo no entiendo Lo del Big Bang Sé que el universo Dice que hay un sonido Como este Que nosotros tenemos ahora De estática Que es supuestamente Del Big Bang Sí Yo no puedo entender Como de la noche a la mañana No hay nada Y de golpe Algo explota Y te quedan 100 planetas 200 mil estrellas Espacio vacío Al Santopedo Meteorito Cometa Toboganes Afuero negro No lo entiendo No lo entiendo Pero ¿Qué querés? Reproducir Abajo de los Alpes ¿Eso? No es algo que esté copado A priori de reproducir Porque decís vos Si efectivamente Todo estaba tan concentrado Y Y Y Un golpe de energía Hizo que todo eso Se explotara Y no es algo Que les reproducir Y no Porque tiene que haber sido Algo medio salado Si vos me decís Claro Pero si vos me decís El universo es como Ya estamos en formato Casa América Sí Que ya tenemos Sí Un planeta arriba del otro Abrís Abrís un continente Tenés que abrir así Un continente Sale dentro Otro continente Con cajonera Cosas así Pero hay espacio De loco ¿Qué queremos? De hecho es lo que más hay Claro Hagamos un Big Bang Cuando vos ya decís Vos estamos arriba Estamos uno arriba del otro Este proyecto Este proyecto de Big Bang Caducó Hagamos otro Pero por ahora estamos muy bien Hace poco Sabés que capaz que alguno Pero nosotros estamos Estamos primeros En La última medición Nos dijo que estamos primeros En mentes científicas Quizás alguien nos pueda ayudar Pero Hace un tiempo Vi No me acuerdo que Donde explicaban Ahora que decimos esto Del espacio Algo muy interesante La inmensa mayoría De la materia Es espacio vacío ¿Estás de acuerdo? Entonces Lo que Trataban de Ejemplificar Con una especie De animación En esto que había visto Era ¿Cómo sería La Tierra Si No hubiese Esos espacios vacíos Entre los átomos ¿Entiendes? O sea Si realmente Estuviese todo condensado Al punto de no tener Espacio vacío Porque uno dice Ah bueno Pero yo que se Yo tengo acá El termo con agua No hay espacio vacío Si hay Es todo espacio vacío De hecho Entre el núcleo Y los electrones En un átomo Es La inmensa mayoría Es espacio vacío Bueno La cuestión es que Si redujeran Todo ese espacio vacío Digamos Si lo eliminaran Y quedaran solamente Electrones Protones Núcleos Todo esto La Tierra Quedaba algo así Como con un diámetro De 100 metros Todo apilado Todo apilado Impactante ¿No? 100 metros Está lindo Porque en última Y es como cuando vos O sea Estamos como inflados Y es como la máquina esa Cuando vos Guardás la frazada Tal cual Cuando guardás la frazada Tal cual Viste Que mete Exacto Chupa todo Y guardás una frazada En una cajita así Chiquitita Y vos decís ¿Cómo entró? Bueno por eso Capaz que si esa misma máquina Se la pones al planeta Te queda de 100 metros O 150 metros A viajar Es lo que me decía Alberto Para conocer el mundo Es lo que me decía Alberto Pero a mí igual me parecía Que era Era demasiado Era demasiado Igual a mí me parecía Que era demasiado El dolor No remitía Bueno Como sea Hay algo que está claro No Hay chiste Hay boludeces Que no podés No podés No podés No podés No podés ¿Cómo te pueden decir? No Están investigando Porque quizás esto Sea como se hizo el Iván No mijo Entonces no Dediques a estudiar otra cosa Con todo lo que hay ¿Cómo hacer que me quedara Caliente parejo? El Iván después Vos tenés que amacarlo ¿No? Que es tu nene Porque el Iván Una vez que lo hacés Eso que Gonzalo dijo Y que lo dijo con tono Estoy diciendo una boludez No es ninguna boludez Sí En algún momento Hay que plebiscitarlo Se temió Que pudiese ocurrir Un agujero negro Hay que plebiscitarlo Y vos sabés Cómo son los agujeros negros Sí, sí Chupan todo lo que encuentran Sí Empieza a comer El agujero negro Empieza a comer A comer A comer Y no hay Y no hay Y no hay Y no, no, no Y sabe qué De vas pa' ahí De vas pa' ahí De vas pa' ahí De vas pa' ahí ¿Dónde están estos nene? En Suiza Suecia Debajo de los Alpes, ¿no? Sí, Suiza Suiza Eh, Suiza como siempre Somos neutrales No sé Pero abajo tenés dos pelotitas Que están dando vueltas No, pero papá ¿De qué lado la materia está? ¿De la materia o de la antimateria? Decidite, no Somos neutrales Ellos tampoco van a tomar No van a tomar postura Eh, claro Eh, pero bueno Eh, en fin ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, no sé Por el apagón Discutiendo vueltas De las tres opciones Las tres opciones Así que Marcia Marciano Alguna boludez Con Isabel Radrones O Bueno, la opción De que esté ocurriendo En este momento Un banco A la reserva Estén robando La reserva Que esté atento Ahí ¿Quién está En el banco central? ¿Está Vergara otra vez? Que se cuide a Vergara Que no le están robando La bóveda Sí, no creo que él esté Así como con un juego De llaves No, que biche Que biche No me acuerdo Si es Vergara Que está Eh, Mario Bichate la llave Sí, sí ¿A quién se las diste? Es que no es una cárcel Del Far West ¿Dónde las dejaste? Porque te hacen la copia De la bóveda Salva ¿Qué dijimos recién hoy Con respecto a la luz? Al final Sí Hay una llave Que vos dejás sin luz Sí ¿Y qué te pensás? Que al final No hay una llave Que abre la bóveda De nuestra reserva Tiene que tener otro sistema Está bien, bueno Pero Hay un guardia Un muchacho pro-segur Que está ahí Y le dice Te llamó tu señora Que no sé qué Que el buril Llamaron Que está con fiebre No, me jodo Sale disparando Uno que le copió La llave a Mario Sacó copia Pum, pum Abre la bóveda Del banco central Y después te quiero ver ¿Quién le avanca la posición? Sí Porque además acá Dudo yo Que hayan demasiados cámaras No creo que haya Muchos de esos punteros Láser Que tenés que ir bailando Para escribar Eso acá nada Las cámaras Yo ya Vamos a decir las cosas como son Sí Con todo esto del fútbol Sí Que nos hemos vuelto Todos expertos En el reconocimiento facial Sí Yo creo que podemos estar Llegar fácilmente A la conclusión De que todas las cámaras Que están en los comercios Hacieron algún carajo Bueno, no No sé si tanto Yo creo que han servido Capaz que no Para el reconocimiento facial Pero sí para Para darte una pista De quién puede ser Sí, capaz que sí Sí Pero No veo esa cosa De acercamiento 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 No era La idea Justamente Lo que trataba de explicar Es que puede dar cualquier confusión Son unas cámaras Que sí Te pueden dar Sí Si después A través de Inteligencia Policial Dicen Dicen Este parecido al que afanó Esta estación Y aquella más Cruzan Nos dijeron Que fulano es tal Anda gastando guita Que no sé cuánto Pum pum Lo detienen Más o menos Pero con esa filmación Pero con esa filmación Sí, sí Y esto Y el apagón Ahora Te pasan a juez Tiki Paganini, ¿no? Para tener un abogado Para un juez penal Para que salga de la casa Un abogado penal Sí Para que se levante No, no Para decir Pero Cifras Porque claro Son apavincendios Los abogados penales Pero bueno Vamos a ver Esto de la luz Cortaría con algo Que a mí no me queda Siempre muy claro Este local cuenta Con una ¿Qué me estás hablando? ¿El apagón del banco central? El robo de banco Del banco central Cuenta con una No sé qué De retraso Por ejemplo ¿Viste qué dice? La bóveda de retraso Eso, eso Que ahora Se abre tarde Ahora no queda tan retrasada ¿Sabes lo que pasa, Ruzo? No es tan que Ahora la bóveda Es smart Es smart Te voy a explicar Cuál es el problema Podría tener Pero El problema Es que si a vos Se te dispara En algún momento El riesgo país Vos necesitas tener efectivo Y de inmediato ¿Y lo que estás diciendo? Y para frenar eso Ajá, ajá Vos tenés que Me parece que estás mezclando Conceptos Vos tenés que ir Anécdotas Tenés que ir El ministro de economía Con el presidente Del banco central A una Doble llave Doble llave 1, 3, 2, 1 Derecha Para Astori Con Vergara A zona 2 Abren Tenemos que frenar Rigo país ¿Cuánto precisás? Y dame 200 millones Para almar un poco la cosa ¿Y esas son las de los brazos? ¿Cuánto los tienen? Seré curioso ¿Paquete de qué? Digo No, billeta de 20 O cuentan 200 millones Y hay de todo Hay de todo No, hay de todo Lo tiene ahí empaquetado Con etiquetas ¿Viste? Nunca ¿Viste? No, no Mira la etiqueta 100 mil dólares Tomá Anda llevando Una bolsita Transparente Con dos clics Y dice Un papel blanco Que dice 200 Claro Una etiqueta ahí Pum, pum, pum Ahí se va Astori La lleva Y le da ahí A las de riesgo país Y le dice Ah, mirá Pero y esto inhibe Entonces Arreglamos con esto Entonces no podés tener la bóveda ¿Viste? Porque la bóveda con retraso El apagón la inhibe No, no hay bóveda con retraso No tenemos bóveda El Banco Central no es bóveda con retraso Ah, pero entonces es solo Banco Central Banco Central No, ¿quiénes? Ahora mismo están robando con esto La bóveda Van por el grande Van por el grande No vas por el cambio chico Ahora en un casino ¿Cuánto te lleva? A la larga Llega un momento Que si vos Espera Y Dice vos Los riesgos son más o menos los mismos ¿No? Hablando de riesgo Sí Yo no es que quieras Perseguirme Y nada que se le va a dejar Pero Llevamos casi 15 años Haciendo el programa En este estudio Yo nunca vi que se parara Enfrente Un camión Con un contenedor Me pregunto yo Si adentro de eso No hay claramente Unas mesas Con computadoras Y están copiando Todo lo que decimos Y sí Porque Ayer vi Están en una situación Claramente sospechosa Ayer vi Y la película de Y es grande De Lyndon 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 Johnson Sí ¿Lo sacan? Sí Ese es el que Queda Después de El que Bueno Después de El que hereda Después del capricho De Kennedy Sí El que hereda No 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 Capricho El capricho De Kennedy De no seguir con la presidencia Pero me quiero irte Claro, lo que pasa Hablas de la presidencia de Estados Unidos ¿Y yo a quién iba a citar? ¿De quién iba a hablar? De Hoover No, no, lo estás llamando El señor, porque claro Le ponían a Martin Luther King Tenía una camioneta en la puerta de la casa Todito escuchaban lo que hablaban Y después se dieron cuenta que era más fácil En vez de ponerle Una camioneta con audífono Era más fácil ponerle un poquito de plomo En un país serio es lo que suele suceder Y listo ¿Tenés sueño o vas a dormir? Pero Qué complicado todo ¿Vamos a arrancar el programa? Sí, porque a mí me está dando No, pero yo quiero decir una cosa Ustedes empezando acá, dándole a esto Una importancia mínima Que jueguen al valiente Eso cada vez se está poniendo A mí me llega información Cada vez se está poniendo Que va a poner peor Cada vez se va a poner peor No hay que No hay que Mirá que no soy de alarmista Ni nada No, nosotros Acá no es de alarmista Abrimos el juego A las posibles situaciones A las cuales Uno tiene que prepararse No sé cuánta gente va muerta Pero va a morir más gente Bueno, bueno Entonces Federico La curiosidad me lleva a preguntar ¿Qué música habrá sentido? Apagó Apagó Los fatales O el agujero negro Black hole Bueno, sol Sol negro Sol el agujero negro Un agujero negro en el sol Sería terrible Un agujero negro en el sol Sería como una especie Que atrevido Eso sí que sería un apagón Como un granito Un granito en el sol Que se lo trague Eso sí que sería un apagón Quizás el más grande de todos Para pensar Así suena Entonces La dejó picando La dejó picando La dejó picando No es pa' ahora No es pa' ahora Semana que viene Esto, ¿no? Esto Lléveselo de ver Esto se mastica Esto se mastica Un rato Esto Alquílense una casita En Villa Serrana Se van con esas frases Sin celular Sin nada Sin luz Y a pensar A pensar Black hole Son señores Muy buenas tardes A todo el mundo 95 95, ¿no? 96 Bueno Pero tempranito En el 96 Porque yo recuerdo Haber sacudido Las cachas En ese verano Con esta canción Escuchame una cosa Yo tengo algunas chances Si se interesa Yo acá estoy tratando Hay muchísimos mensajes Estamos con algunos temitas Con internet Ustedes dirán Bueno, se está cayendo el mundo ¿Qué creen? Es lo que a mí no importa La verdad que internet Pero creo Creo que ahí lo tengo A ver, dame un segundito Yo puedo leer desde el teléfono Que no es Lo más cómodo Pero Ah, señor Entré, entré Lo logré Rompí el sistema Esperá que ya tengo los mensajes Dame un segundito Sí, yo te empiezo a leer acá Polémicos los dichos de Salvador Sí Eso de que le divierte saber Que la gente pobre Queda encerrada en los ascensores Es medio fuerte No, no, no Esto es lo malo Entrás al mensaje ¿Saben cuánto se lleva Astori Para el Ministerio de Economía? 262 mil millones de pesos Del total de 302 mil millones Por año Y subiendo año a año Después reparten chirolas Para el resto y se pelean No entiendo muy bien De qué está hablando Bueno, tampoco yo La colgaste del ángulo Primero Soundgarden Y ahora Delinquents Habits Bravo, dice alguien Muy contento, ¿verdad? Qué raro que un fanático de Bruce No cite duro de matar Cuatro Que entre otras cosas Cortan energía para robar No Y cite la tres Que ponen bombas de robar Pero vos citaste Cite la tres, digo Porque ¿Qué pasa? La cuatro Digo porque acá Ahora parece que me quieren enseñar A mí de Bruce Willis En el C No, no, no Disculpame Sí Porque estoy cerrando una idea Ah, bueno, perdón La cuatro Es un robo No, no Porque estoy hablando Y es para su tren Viste Se pone a leer Las pelotudeces Que dice la gente Ciro, Ciro, respito Que se apaga el micrófono Y después dice Vos, las pelotudeces Que manda esta gente Que estará Y ahora Que yo estoy diciendo Algo importante El A4 Es un robo digital Se roban cuentas El acá El A3 Lo que sucedía Era Específicamente El robo De la reserva Eh, voy a tratar Dale hermano Dale vos Dale vos Este dice Saquen a Yeldon Del programa Por favor Dice Ganga Bueno El egreso Salva No se olviden Están dándole duros ingresos Es cierto En este momento 2.000 personas Trancadas en ascensores Y 10.000 gallegos En escaleras mecánicas Volvió el chiste De gallegos Bueno, bueno Qué bueno Qué revival De los 80 Esto Me encanta Eh, cómo es el apellido De Chari Es Aguinaga Digo, para buscarla En Facebook Eh, creo que es Chari Justicia Infinita Eh, sí Es un apellido compuesto Sí, sí, sí Este otro dice Sato Mirá qué lindo Rellename el espacio vacío Que tengo en mi átomo Ah, bueno Sato ¿Te acordás cuando traje la tele A la cabaña Y estábamos indecisos? La ponemos en el cuarto La ponemos en el living La ponemos en la cocina Al final decidimos Ponerla contra la estufa Eh Toda la tarde poniéndola ¿Qué recuerdos? Dice el leñido Sencillo Salva El tema es la humedad Las teles medio viejas O de tubo Agarran humedad Y hacen ruido al prender Pero no, esta ya no es de tubo Esta es una tele Digamos Ya más nueva Eh Salva un país entero Sin luz Y vos hablando De tu televisor Color y que te embola Ir a comprar Portenio Oligarca Yo dije Vamos a tocar los temas La gente en serio En tres cruces No hay luz Bueno, aquí hay algunos viejos De, claro Del raíz De dónde hay luz Y dónde no Miren que la luz volvió Pero se volvió a cortar Acá todavía no hay luz Estoy en el Prado No volvió un carajo Salva se cortó de vuelta Estoy en la panadería De Millán y Villar de Bo Dice Gustavo Esa es la que te gusta a vos ¿No? ¿Cuál? La de Millán y Villar de Bo No ¿No es esa? No, la que me gusta a mí Es Millán y Raffo Ah, Millán y Raffo Estamos hablando más o menos Unos 10 kilómetros de distancia Pero Digo Ojo, igual esto no es en contra De la panadería De Millán y Villar de Bo La cual no conozco Claro Y si están por entrar ahí Sí Tampoco les vale la pena Irse hasta Millán y Raffo No, no Para probar La verdad que O sea, es flor de panadería La de Millán y Raffo Pero Pero Si están en Millán y Villar de Bo Si está con la chismosa Y vas a entrar ahí Capaz que te conviene ir a esta Digo Y dejarlo de Bueno, bueno, bueno Este, Salva Totalmente de acuerdo Con eso de que El apagón dio como para purgar Un poco a la gente pobre Pero Yo en ningún momento dije esto A ver, gente Se corta la luz Se corta internet Trivia ya El universo conspira Para el mico Cumplir prendas Y no lo ven Pintos hace algo No, no, no No, señor No A ver, ¿qué más? Este otro No dice Este tema tiene el video Más aterrador de la historia Supongo que se refiere a este O a Black Hole Sound A mí tampoco No, y la verdad De Black Hole Sound tampoco No me acuerdo ninguno De los dos, sinceramente Las caras deformadas No sé Estoy encerrado En un ascensor Con dos mujeres Una de unos 22 Y otra de unos 60 ¿Qué hago Si es el final del mundo? Bueno Claro Sí, claro No sé Excelente Seguían por internet Se escucharon Cosas terribles Que decía Salva el Ruso El mejor estilo Valle No Claro, nos pasa nuestro Bloomberg ¿Verdad? Sí, no, no Pero yo Yo siempre Tengo eso en cuenta Porque una vez Escuché Que pasó eso En un programa de esta radio Muchos años atrás Nosotros no estábamos No solo en esta radio No estábamos en ninguna Y escuché Este Escuché No, ya estábamos ¿Eh? No, sí, sí, sí Radio por internet Sí, sí, sí No, está bien Fue Las 3 y las 6 de la tarde Ah, no, no Estaba en otra cosa Ah, bueno Exacto Y acá Salva Eso que decís de juntar El espacio vacío Es imposible Porque el núcleo Concentra la masa positiva Del átomo Y los electrones orbitan En ese espacio Y son negativos Se repelen del núcleo Es imposible ponerlos juntos Es un ejercicio teórico Es un poco de química Tenés un micrófono adelante Vamos arriba Dijiste un disparo Yo me quiero desde ya Deslindar de los dichos De Salvador Banchero Pero es un ejercicio No, no, no Claramente acá Gente que tiene conocimientos De física, química Como MacGyver Y como Sabina Te están poniendo en su lugar La nueva novela sería La vuelta al mundo En 9 segundos Por Usain Bolt Claro Es porque son 100 metros Claro Sato, enchufame tu generador Y haceme saltar los tapones Te deseo Soy Ricardo Rivero Jubilado y muy ardiente Pero Es fuerte esto Sato Estás despertando las pasiones Realmente Gente adulta Ya La ANI Ay, se me apagó Que está financiando proyectos Innovadores Por si quieren meter un proyecto Big Bang a escala No, nosotros no queremos ser gran Cuando se cortó la FM Y seguían en internet Se escuchó clarito Cuando Salva decía Yo así no sigo Mi Jagermeister Y masajes en los pies Ahora Es raro porque Lo segundo me gusta mucho Pero lo primero La verdad que no Así que Se anularía Sí Che, hablando de los Alpes Ayer vi la inauguración De un túnel Pa' un tren Súper rápido Que era una demencia Así como satánica Muy rara Muy rara Con tipos con cabeza De macho cabrío Y minas en bikini Que queda cerca Cerca de eso que dicen No sé qué documental habrá visto Sobre eso Habrá que ver La lógica dice Que tenés un falso contacto En el cable O conexión de video Y no en el cable De audio Dice alguien por acá Este otro dice Chari ¿Estás? Sí Bebota Tengo 40 años Te invito a mi estancia en Rocha E ir con la 4x4 A ver los restos del naufragio del siglo XVIII Y mientras Pim, pim, pim No, no Me parece que te estás confundiendo No, pero No, no, no O sea, no cumpliste 40 todavía No, no, no No, no No soy yo Estoy leyendo mensajes Estás cerca de los 40 Y eso capaz que te hace decir No, no, no Ah, tengo 40 Tengo 40 No, no, Chari No, pero no estoy No estoy hablando por mí Estaba Estoy confundido En mi voz Estaba pidiendo el mensaje De un oyente ¿Serán los aturbantados Que nos están atacando? ¿Esto será obra del ISIS? Bueno Quizás Muchachos Dijo Valle Que saltó la térmica Porque los argentinos Estaban colgados Este otro dice No será que el fin del mundo El viernes pasado Recién llegó a Uruguay Se demora hasta el fin del mundo En Uruguay Y monami quietito Bueno Salva Cuando hablás de juntar los átomos ¿Es sobre juntarnos Los que vivimos de Avenida Italia A la Rambla Y levantar un muro Para separarnos de los pobres? No La verdad es que no Sonó medio así No, bueno No veo por qué Sato Haceme saltar la general Con tus golpazos de luz Dice Alberto Privado de libertad 35 años Bueno Está bien Mucha información Hay alguien que responsabiliza A la vieja de la reposera De Gualeguaychú De todo esto Aquella de 90 años Que se quería ser Anciana Bomba ¿Se acuerdan? Cierto Que cuando Se unió a las protestas En la asamblea de Gualeguaychú Contra UPM En aquel momento Era Botnia Una señora de 90 años Se ofreció como mártir De la causa Total Por lo que me queda Bueno Está bien Pero de la misma manera Que los japoneses Ah Cuando los japoneses Los japoneses viejos Dicen que ellos van a trabajar A Fukushima Que ellos no tienen drama Porque le queda poco Y van a Agarrar el plutonio Ahí y tirarlo Que había los japoneses Cuando una seanita Se ofrece de mártir Para volar una planta Pero venía Ay Que de modé Bueno Yo que sé Al final No sigan ni su propia historia Charito es Riquelme del Toro Y le gusta el sancocho caliente Riquelme del Toro Si era por Pero ella era Durante un tiempo Pero ahora como que está alejado Tiene su apellido de soltera Ahora Que es justicia infinita Y si Me puse Me puse ese Claro Según el escritor Andrés Reyes El Estado Islámico Se adjudicó el apagón En Uruguay Se vienen las decapitaciones Masivas Estén atentos Chari Tengo en casa Un generador propio Y puedo alojarte Con tu propia habitación Y vestidor Lleno de zapatos Solo para vos Te va de bota Es bien de princesa Esto que te proponen ¿Otra vez? No Otra vez No Chari No soy yo Yo no tengo nada De esto que está diciendo Chari Fregalo Fregalo Ponele No Voy a presentar una carta caja No pero no soy yo Querido Pablo Lecuéder No No Estoy leyendo un mensaje Vivo constante Confusiones ¿Cómo confusiones? Bueno Esto del apagón Es un plan del gobierno Para matar un par de viejos Por parte del socio de camarota Y ahorras ¿Cómo el socio de camarota? Ni me nombraste Chari Bueno Lo que pasa es que está Está dolida De tanto que te confundí Pero yo no me estoy Me estoy leyendo mensajes No, no Eh Salva suerte con la tele Que no te pasó Lo del documental En donde salía Una botija de la pantalla ¿De qué habla? El documental horrible Ese Que ahora Vuelve Porque parece que está pasando otra vez Que vos mirabas un VHS Sí Y después que lo mirabas ¿Y te leer el sueldo B Claro No sabían que estaban haciendo por AM Radio por internet Yo recuerdo que en el 2003 Ya había Radios argentinas Muy desarrolladas Radios argentinas Sí Yo me acuerdo Imagino que radios en inglés Y todo Igual esto fue antes A mí me sonaba Que nosotros ni siquiera Trabajamos en radio Pasé un momento jodido Durante el apagón Me quedé trancado En la escalera mecánica Del shopping Y la gente mala Se me reía en la cara Es una variante De Salva estás describiendo El funcionamiento De mi LSD Bueno Una marca Dice 32 pulgadas Comprado hace 5 años Creo que es el mismo Que tenés tú Y debe ser Yo nunca sospeché Que fuese solo el mío Un lugar Frecuentado Por una hinchada Por una hinchada de fútbol Claro Y también Y aprotate Exacto ¿Comprado en el 2011? Ah Bueno Entonces está No tranquilo Una partida Esa partida La Salva fue una partida Sí partida La que Salva tuve el mismo problema Con mi última tele Detuvo Pasó a mejor vida Hace poco Más de dos meses Mi hijo de tres Venía a buscar la silla Para golpearla Cuando se le iba la imagen Ya el botija Ya había agarrado la onda Salva un país entero Sin luz Y vos hablando De tu televisor Color y tembola Ir a comprar Porteño oligarca Gonzi ¿Estás? Sí claro Llevame a las noches De las luces Y mirando las bengalas Comeme la boca No sé qué tiene que ver Pero te amo Augusto Ay Augusto Qué nombre De los que dan Cierto pudor Todavía Poner ese nombre ¿Quiero un paquete De ticholos Cada vez que entro A la radio O esto se va a enterar El shopping Pero ¿Cómo le vas a escribir eso ¿Qué tiene que ver el shopping? Pero Es una especie de chantaje Lo que estás haciendo No funciona así Las quejas Brazo oriental A ver En brazo oriental No volvió a recuperar luz Nunca Gracias a Dios Que soy adicto A comprar pilas Por las dudas Dice Jime ¿Estás? El armagedón El caos Bueno Sí Afrodita del placer Necesito de tu sabiduría Porque esta noche Tengo una cita Con una chica ¿Y qué me recomendás? Ruso y Ruso no Perdón Rudo y fogoso O suave y sexy Cita ¿Cómo arrancaba? Arranca Afrodita del placer Necesito tu ¿Qué dices después? Dice Tengo una cita Con una chica ¿Qué me recomendás? Primera No Bueno Rudo y fogoso Pero todo depende Si van al cine Rudo y fogoso Yo no Yo no la tiraría Del pelo Por ejemplo Dale Come po Bueno Dale Dale Movete Come po Mi puta Come po No 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 Eso no Eso no Eso no Por eso Vamos por parte Que describa Yo sé que Que contextualiza un poco más Vale cinco pesos Pero capaz que Puedo aclarar Sí contextualizar un poco Y el otro es Suave y sexy Sí Y bueno Primero suave y sexy Y si van al cine Si van a comer Durante la Si come Durante la comida Capaz que es mejor La parte de sensible y sexy Y eso Después capaz que se puede abrir Más otras Otras experiencias Bueno Sato Sato ardillita Mimosa Alargar un ratito El leñador sensible Y vení a darme Mi última alegría Y hacerme ver La luz blanca Del túnel Bueno Sato me saco Los postizos Y te inco La encía Saludos Azul Es horrible Una señora mayor Nos aclara Nos aclara Nos aclara Que es primera cita Y dice Y soy mujer O sea Es una primera cita De una mujer Con otra mujer Ah Uh 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 No Igual tiene que contextualizar Más lo que Sato Estamos en la misma No depende de eso Depende de la situación Depende Lo que necesitamos Es con Más que El lugar Más que el sexo De 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 Los Los dos protagonistas Las dos protagonistas En este caso Necesitamos contexto De 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 Lugar De eso Pero claro Tienes razón Gonzalo Yo no había pensado en eso Porque si vos la recomendás Dura y fogoso Y de repente Y si van a ver Estás viendo la vida De mi mascota Yo que sé Capaz que no da No da Empezó a darle Nalgada Claro Claro Dale Dale Yo no Dale 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 Pasame el pop Dale 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 No por eso Tragate ese pop Dale Mirame a los ojos Cuando te hagas el pop Que contextualice un poco Por eso Por eso En donde va a ser la primera cita Como va a ser Y ahí capaz que De repente La afrodita Del placer Lo vamos entendiendo Puede Claro Puede dar Más información Es en mi apartamento Dice acá Vivo sola Yo tengo 28 Y ella 19 No está escuchando No está escuchando No está escuchando Concentrate En su apartamento Está esperando Que vos la aconsejes Pobre porque se ve Que no sabe manejarse Sola Bueno Es en mi apartamento No en el mío Me encantaría Pero se refiere al suyo Dice Es en mi apartamento Vivo sola Tengo 28 Y ella 19 O sea que La cita es como Una chiquilina Bastante más joven que es Ay bueno Pero que ya vota Ya O sea Que diga más o menos La zona Para tener una idea A los pocos Y la hora Más o menos Las calles Porque las calles Influyen ¿Cómo va a influir? Las calles influyen ¿Cómo va a influir? 28 y 19 Dijiste Sí No, no influye nada Las calles influyen Digo Y No, no El piso Que mande fotos ¿Foto de qué? De ella Del apartamento No, Gonzalo dice Porque El que nos Diga eso Que nos haga partícipes Claro Es bueno Hay una duda en el momento Tiene a quien consultar Alguien que tiene una guía Por eso Asistencia online Algo así Qué buena onda Bueno, online o no Pero digo Venía por ahí creo yo Sí, sí, sí Está, está Dice que el video De los delincuentes Habit Tiene Entre otras cosas Pero es un enano en skate Y parece que es medio bizarrote Ah, sí No lo tengo muy Registrado En mi recuerdo Exacto Vos tenés la línea De alta tensión Sobrecargada Y yo con ganas Ay, no No, no Porque Se viene fuerte Eso no Lo corté por la mitad Bueno, sigue apareciendo Información Lo que pasa es que Claro, viene toda la información Como en cuotas ¿Viste? Yo creo que igual No estamos pudiendo Hacernos una composición De contexto Dice que es cerca De la Rambla Sí Ella quiere que la inicie En el camino Del sexo Entre nosotras Pero Ya dice Ah, bueno Capaz que es su primera experiencia Con una chica Pero 19 años Bueno, capaz que es su primera experiencia Salva Pará Ojo Tachorito ¿Eh? ¿Qué está queriendo decir? No, bueno 19 años Bueno, no Tachorito tiene algunos más Sí Tachorito sigue Ya sé Bueno Algún día se va a llevar O sea Y el sato está esperando todavía Sí Porque das manija Y Bueno Empezaron las Olimpiadas Están jugando las suecas Hablen de eso En Argúmenos Porque hay fútbol femenino Empezó Empezó No, pero nosotros vamos a hablar de deportes Bueno No, en serio Están pasando cosas en Río Salvi ¿Estás? Sí Si querés me disfrazo de técnico de televisor Y mientras buscás la sintonía fina Yo te muevo la antena Hasta que agarremos el canal 7 Dice Mike Mmm Qué fino ¿Cuándo vuelve la batalla de los discos? Sintonía fina Es algo que ya no existe más Me parece en la tele ¿No? El rudo El furioso No, no Es rudo Y furioso El rudo El furioso Tiene que ver con el ciervo de Santa Claus Porque yo una vez quedé así Dice el canario Ah, hoy están divertidos Chiquilines Eh Uy, no Más información Esto Le digo que se está completando esta novela Más información Esto ya está al borde De ser una película de Woody Allen Ella fue novia de mi hermano Está muy entreverado Muy entreverado Muy entreverado Muy entreverado Eh, yo creo que necesitan O sea, la jovencita fue novia de la hermana Está todo muy entreverado Creo que estaría bueno que la participación No quiero decir un psicólogo Porque, pero un casi psicólogo capaz ¿Qué está diciendo? Que vaya Y después de dar una charla En la previa Continentar un poco Los tres juntos podemos charlar Digo No tengo por qué ser yo Sí Pero yo hoy no tengo nada para hacer Pero, cosa Y creo que estoy cerca ¿Y la dirección cuál era? No, no vio la dirección Estuve cerca de la rambla nada más Debe ser eso, debe ser eso Eh, eh Jime Dicen por acá En apagón que dura más de 16 minutos como hoy ¿Puedo durar un poco más? Ya que el asesor no funciona No O siguen la misma regla Pero hay escalera Hay escalera Hay escalera Al contrario Eh Jime, ¿estás? Sí Tengo 35 años Cinturón rojo en jiu-jitsu Colecciono orquídeas y helechos Y fanático de Pink Floyd ¿Tengo chances? Qué, qué Vario pinto Ecléctico Sí, sí, sí Colecciono orquídeas y le gusta Pink Floyd Y cinturón rojo de jiu-jitsu No, no, no No, no, cinturón rojo no Cuando llegue a negro en todo caso hablamos Cinturón rojo No No, no, mediocre Ojo porque capaz que no Pero no sabemos Mediocre no Pero capaz que ¿No será que el rojo en jiu-jitsu es más que el negro? No, nunca No hay nada ¿Nada? Después empiezan los dang Bueno Eh A ver, gente Gonza, venite Bueno, alguien que quiere jugar distintos juegos continuos Ah, bueno Dice tu osito que siempre Este Mmm Gonza Dice ¿Ya sabían lo de Mesa o lo mataron ustedes ayer? No Sí Mesa falleció ayer, sí Lo mencionamos nosotros No, no Gonza Con gusto te invitaría Aparte Eh Ah, bueno Bueno, 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 bueno Con gusto te invitaría Aparte Me encantás Te he visto varias veces cuando salías a correr Y eso que vos salías a correr Vestido Con una calza fucsia Con una malla de mujer Con calentadores en los gemelos Y con orejeras de pompón ¿Verdad? Sí O sea que imaginate Si fuese vestido de persona Lo que sería Porque si ya Resultaste atractivo así Eso quiere decir que pasaste todas las fronteras Gonza Y sí Dos mensajes más Y hacemos la radioserie Y sí Ya estamos Eh Jime No, esto ya se está No, no puedo leer esto No puedo leer esto Ah, sí Para cuando un justicia sexual infinita a las 22 horas Y sí, tendríamos que agarrar paño para ir Y sí Nosotros acá tuvimos Quisimos hacer un intento Con Alvarito teníamos un proyecto muy lindo Que era todo trapo Era todo trapo Es verdad Que está ahí Está la jatera Sí Nosotros la verdad que quisimos que Jimena tuviese su sección Pero ella se negó En un momento Incluso recuerdo que llamamos a Mari Para que, bueno, ella un poco Tratara de convencerte No lo logramos Este Salió muy bien ella al aire En un momento pensamos Bueno, que la columna la va a Mari Dijimos nosotros Yo qué sé Pero está Como que ahí Jimena un poco boicoteó esa idea Eh Sálvame Anoto para ver los Juegos Olímpicos en tu cama contigo Y al ruso acompañados de De huiscola y papitas Contestame Ah, divino Perfecto Perfecto, perfecto Eh Jime ¿Estás? Sí Te invito a casa a jugar a Mario Bros No, cuidado Cuidado, Salva Cuidado Bueno, bueno Sí, menos mal Porque como yo no Cuidado, cuidado No jugaba a Mario Bros Claro Llegaron propuestas amatorias para Ilsa y Marisa Esto ya Ya estamos Por favor Esto ya Respeten algo Esto ya se está yendo Pero respeten algo Está bien Está bien Está bien Pero claro Nosotros estamos en el juego Porque estamos acá expuestos De alguna manera Pero Ilsa y Marisa Pobre Recibiendo este tipo de propuestas Ya vivimos Vivimos en un irrespeto de la audiencia Causa en el Hacia los profesionales de esta emisora Que Causa en el clon Una sola caja funcionando El resto sin sistema Hordas de señoras mayores descontroladas Bueno Bueno Y bueno Y lo que se vive Lógicamente En todo el Uruguay Con este tipo de situaciones Chari mi vida Hoy hay un apagón Desde que vos No estás Volvé Mirá que lindo ¿No es una canción de Ricky Martin esto? Parece sacado Una estrofa ¿No? A partir de ¿Cuándo trabajan en radio? Y bueno Esperamos A partir del año que viene El otro Por ahora seguimos haciendo esto Sí La pregunta A ver ¿Desde cuándo trabajamos? Trabajamos en radio Desde el año 2001 Digamos Sí Ya vamos a llegar igual Ustedes tengan un poco de paciencia Ya vamos a llegar Y bueno Vamos a poder decir Que más o menos se parece Pero bueno Yo qué sé Por ahora es lo que Lo que vamos a hacer Che Tenemos más mensajes Más correos Más de todo ¿Verdad? Sí Si a ustedes les parece Hacemos una pausa Y en todo caso Bueno Es que ¿Quedó algo más? No, Bonza No, no, no No da más información Estoy preocupado por la situación Yo sé que lo tuyo es genuí Yo te conozco además Yo sé que lo tuyo es genuino Que yo sé que lo tuyo es genuino Porque vos Te preocupa que la gente Pase bien No, por eso Tenés como esa vocación De servicio Bueno Mucho trabajo de animador 0, 9, 9 Bueno, para No, no, no Ustedes pueden entender Que esta situación Por eso En algún punto Te preocupes No, en serio Que me tiene El que pone la bola De espejos rotos Antes del 24 En la radio Vení, partíme El vidrio trasero Soy cacho De 73 Bueno, por favor Bueno, karateka, rockero Rudo y fogoso Déjeme la bolsa de ticholos La segunda pelota negra Del estacionamiento Pero Chari Chari, no es Chari, no O el traicente Estás mezclando con Chari, no podés Chantajearlo así No, pero además Esto es ¿Qué es? ¿Un rehen? Como si fuera Un rescate de rehen? Estás mezclando Se va a enterar el shopping Pero no Llegado el caso Al shopping Poco le importaría Enterarse de algo así Pero además es falso ¿Me estás acusando a mí? No, no Te estás confundiendo Muy seguido Gonza Hay más información Gonza ¿Para qué apunto, boludo? Porque después se borran ¿Sí? Sí te invito ¿Me firmarías el libro? Qué lindo gesto Ah, tengo miedo Que se mezclen las cosas Pero bueno, está Qué lindo gesto ¿Sabés qué no aclara? ¿Cuál de todos? Claro ¿Cuál de todos? Sí, le falta alguno Yo le llevo ¿Cómo si? Alguno yo le llevo Pero no funciona Así que Vaya a la librería En todo caso No, claro Tampoco La que limpia El salón De los robles Después de 25 ¿Estás? No Pero Pero ya Barren en el fondo Pero Pero se quieren Enferlar a toda la radio Por favor Pero esto es una cosa de loco ¿Cómo es? Está claro El apagón Generó como una cosa De bueno Vamos, vamos Claro Esa sensación De que se puede acabar Todo Te sube el alivido ¿Viste? No, no me va a agarrar laburando Sí, sí, sí Exacto Jugamos A que yo soy el pato Darwin Y vos Megavolt Y me das una descarga Tras otra Mi generador del placer Están todos Están todos Muy calientes Realmente Mirá, estoy con el teléfono Y ya Bueno, hay otra gente ¿Verdad? Que ya aparece Y también quiere Que le firmes el libro Pero quizás Con otra La tercera Sí ¿Weinstein estás? No, bueno Por favor Respeten un poco Respeten un poquito Gonza Ya consulté a mi amiga Y le encanta la idea De que vengas Pero no aclarás Si tenés que también Ya el libro para ella Eso es un embole Porque Mirá si llegás Y vos tenés un solo libro Quedás pegado Te tenés que ir Quedo como un boludo Quedo como un pelotudo Porque algo le tenés que dar A la botella Si no tenés No, claro Si no, mirá Pa' vos tengo esto Y me voy a una No, claro No, no, en serio Bueno, voy a pedir un Por Llámame Llámame ahí A una confitería Pedime 50 sándwiches Para no quedar con la marbosa Para no quedar con las manos vacías Unos enrolladitos primaveras No quiero quedar como piojo Toma consumo De la casa del Ecuador ¿Estás? Hermanos Kronzel Están Denme la vuelta al mundo Y háganme un viaje De placer Por el África Escucha Yo voy bien Este miro Si me traes bruta Me loco de a tiro Me paro de tono No podemos ir todo el día Leyendo estas cosas graciosas Hacen mal Pausa Justicia Inglaterra Justicia Infinita Temporada 14 Algo huele mal en Dinamarca Agarré un poquito más la jugada Como que es medio metafórico la cosa Pero igual vos sabés que Consulté el índice de desarrollo humano En Dinamarca Y andan volando Levanta mucho